Lo echa de menos. Beber, actuar. Era la única cosa que sabía hacer. Un accidente de tráfico cambiará la vida y el humor de May Alice, hasta que aparece Chantel, una enfermera con problemas. Passion Fish. El domingo, a las tres y media de la tarde. 13TV. No es lo mismo.